Bueno, mi nombre es Alejandro, aquí en el Lois Aida Center. Nos da un gusto y un placer tener al International Puerto Rican Heritage Film Festival, ser parte. Y aquí les mando a William. Hola, mi nombre es William Rosario. Yo soy uno de los filmmakers presentando el tumbe aquí y representando a la isla. Tenemos a Ernest también. Estamos todos aquí muy orgullosos de nuestro heritage. Estamos en el Puerto Rican International Puerto Rican Heritage Film Festival. Y pues invitando a todo el mundo a que vengan y pues chequen las películas. El año que viene vamos a estar mucho más grande y mucho mejor. Y aquí tenemos a Ernest también para que diga unas palabras. Gracias, Willy. Bueno, yo soy Ernesto. Aquí estamos en el Festival de Cine de Heritage puertorriqueño. Y de verdad esto ha sido una experiencia inolvidable. Este es el cuarto año ya. El año que viene va a ser nuestro quinto. Eso es un must-see. Deben estar todos allá. Tú sabes, vamos a estar poniendo muchas películas buenas. O sea, si este año fue buenísimo, el año que viene va a ser mucho más grande. Oye, los espero allá. No se lo pierdan el año que viene. Puerto Rican Heritage Film Festival. Oh, International at the beginning, right? Y sobre todo, gracias a Loisaida, de Loisaida Festival Center, también acá en el Lower East Side. Tremendo el apoyo que nos ha dado y tremendo la participación. Muchas gracias y nos vemos. Hola, amigos. Yo soy Paola Tonini y me encuentro en el International Puerto Rican Heritage Film Festival, donde la película The Heart is Love acaba de tener su segunda presentación. Pero no hablemos más. Vamos a ver las entrevistas con todo el elenco, incluyéndome a mí. Y aquí tenemos a nuestro director, muy orgulloso, a Henry Roa, escritor, director, productor, el hombre maravilla. Platícanos de cómo ha sido la recepción de esta película, The Heart is Love. Ha sido fenomenal. Es una cosa increíble. No quiero decir que no entiendo por qué, porque yo sé que la historia es muy buena y tengo un elenco increíble. Pero es una cosa que estoy sumamente orgulloso de todos ellos, porque ese elenco que tengo aquí ha sido lo más increíble. Y por ellos es que tenemos el poder que tenemos nosotros con esta película. Y no puedo decir más nada que eso. Son los mejores. Esta es la película. Es lo mejor que hay. Y sí. Y no puedo decir más nada. Venga a verla. Yo quiero decir que gracias a todos ustedes, porque esta era mi primera película. No voy a mentir. Esta es la primera película que empecé mi carrera de actual. Y tengo la gracia a Francisco, que me presentó a Henry. Y yo estoy orgulloso de todos ustedes, y estoy orgulloso de todos ustedes, y estoy orgulloso de todos ustedes, y estoy orgulloso de todo el film. Subtitulado de eso. Y Paola, mi hermana en la película, era fuerte. Y yo quiero decir gracias por todo, a todos ustedes. Gracias. Aquí vamos. Gracias a todo el mundo, especialmente el director, Henry Roa. Y my co-stars, Ginny Bautiz, Paolo Tonini, y Jason Torres. My Spanish is lousy, so thank you for everything. I'm so tired of it. I just want to say that I had a really great time filming The Hardest Love. I want to thank Henry for giving me the opportunity. I didn't get to work with everyone, but the cast is phenomenal. I think for what we had to work with, we did an amazing job. I'm really proud of this team. And make sure you see it. Bueno, amigos, muchas gracias. Yo también, para mí, fue un gran honor trabajar con Henry, Jason, Frankie, Geneva, tremendos actores que realmente, también fue mi primer película. Así que estoy muy emocionada y agradecida siempre por el apoyo de todo el mundo y de mis compañeros. Pero vamos a ver qué es lo que opinan la demás gente, ¿verdad? Qué es lo que cuentan. Hola, amigos, yo soy Paola Tonini. Muchas gracias por acompañarnos. Y esta tremenda noche tenemos el elenco de la película The Hardest Love, el cual también yo soy una de las actrices principales. Pero no les digo más. Acompáñenme a ver lo que han dicho de cómo fue la experiencia de la película que estuvo súper divertida. My name is Danielle and this was a very great movie. I enjoyed it very much. My name is Emilio Rosa. I'm also a filmmaker and I just want to say that this movie was excellent. The cast did a great job. I loved it and I will see it again. Thank you. Hi, I'm Johnny. I just wanted to say this was an awesome movie. I really related to it a lot being Hispanic. It was funny. It was sad. It was tragic. It was hilarious at times and I think the cast did an awesome job. The storyline was excellent and it's awesome. Rocky Forest and I think this movie was excellent. The acting was superb. It showed a storyline that was just extremely intriguing. Hi, my name is Ralph Enriquez. I'm a producer in New York City and I wanted to say that the movie The Hardest Love was done very well. Excellent acting, story and just all around is a wonderful film. You can go and check it out. Yes, this is The Hardest Love. It's a movie very good. I love the actors, the presentation, everything very well. You have to see it. Thank you. Hola, mi nombre es Belinda Rodríguez. Estamos viendo la película The Hardest Love. Tienen que verla. Es tremenda historia. Es una historia real. Una historia verídica. Bueno, no verídica, pero de hoy en día. Te hace reír. Te hace llorar. Te hace sentir de que tú realmente estás viviendo en New York. Tienen que verla. Y aparte que su amiga es la que también está en la película. Hi, I'm Tanisha King and I thought that the movie was awesome. I was happy to come out and support a friend and I would ask that everyone to come out and see this movie. Hello, my name is Bernie. I'm here seeing The Hardest Love at the Puerto Rican Heritage International Film Festival. I think I got that right. This is the second time I'm seeing this movie. I highly recommend it. It is funny and it tells a touching story. So come see it.